Para nada obligado, ¿eh? Se nota que está haciendo esto porque quiere, ¿eh? Ya está, se va a poner así una línea. La verga, hoy debería ser... Por 20 mil bits hago sin diario, ahí se lleva. Lo golpeo con mi guitarra. Para Dan. ¿Cuántos bits por sin para seguidores? Porfa, pago lo que sea. Eh... No tienes que pagar lo que sea, solamente 500 bits. Si yo fui jojoso, me sentiría estafado Mariblox. También, güey, yo quiero al menos un corazón, güey. Por 10 mil bits que robo con 500...